Se espera que haya una ola más fuerte de frío en las próximas horas con temperaturas bajo cero, así que se está emitiendo esta alerta por parte de la oficina meteorológica para decir a las personas que eviten las zonas más frías y también que utilicen algunos sistemas de calefacción en sus viviendas. Incluso la recomendación por parte del NHS en vista de la situación es que traten de utilizar el sistema de calefacción por lo menos dejando sus hogares en 18 grados centígrados. Esto porque en algunos casos pues hay establecimientos y lugares que no cuentan con estos sistemas de calefacción. Otra de las recomendaciones importantes es a las personas estar atentos de familiares de avanzada edad o de complicaciones de salud que especialmente quienes viven solos estar pues chequeando que estén en buen estado de salud, que estén protegidos y que estén con buenas temperaturas para evitar pues consecuencias más fuertes. También incluso una recomendación que hace el sector de salud es que las personas que estén en contacto con sus vecinos, por supuesto de acuerdo a las medidas de distanciamiento, pero para ayudarlos en caso de alguna emergencia o evitar también que deban salir a la calle a hacer compras. Las personas pueden ofrecerse como voluntarios para socorrerlos en estos momentos de bajas temperaturas que estaría afectando de manera más fuerte al norte de Inglaterra. Sin embargo, también en la capital británica se nota la caída del termómetro en estos días.